En vez de ir a la iglesia, él a esa hora va a ir. Ya. Ya, ¿de acuerdo? Pero la decoración es de la escuela, es de la escuela. ¿En el atrio? No, no. No, entonces no puede. No, lo que vamos a hacer es que él haga una cosa adentro para la misa. Sí. Porque de la decoración es buena. De la escuela, padre, yo voy a ver el que lo haya dividido. Ya, de la regla que seguimos. Ya, yo la aviso. Soy Susana Angulo López, represento a la Asociación de Profesores de Religión Ética y Moral. Soy Carmen Luisa y represento a la Catequesis Familiar. Soy Ivonne Melgar y represento al Sagrado Corazón de Jesús. Este es Claretiano. Yo soy Marcela Gutiérrez y represento a las Comunidades Ecclesiales de Paz. Soy José Serrate, represento al Movimiento Cristiano de Evangelización de los Devotos del Divino Niño Jesús. Ricardo, voluntario de la Pastoral Penitenciaria. Novicio Claretiano. Soy Jaime Corredero, represento a la Pastoral Juvenil Vocacional. Mi nombre es Guillermo Zapata y represento a la Pastoral Social Cáritas. Mi nombre es Mirela Párraga y soy la Coordinadora de los Panaguinos. Mi nombre es Darwin Chávez y represento al Grupo de Militantes. Me llamo Germán Aulo y soy Coordinador de Animadores de Catequesis Familiar. Mi nombre es Alicia Guzmán, represento a los Ministros de Eucaristía y Catequista. Gloria Jutiniano de la Legión de María. Gracias. 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 Gracias.